La clase empresarial sonorense, no se me ofendan por favor, casi siempre han sido agachados frente al gobierno. Se adaptan a los estilos de cada gobernador y casi nunca protestan. Por la desesperación y como medida de supervivencia esto podría acabar, especialmente entre los restauranteros y los pequeños comercios. Están angustiados viendo como el esfuerzo de toda su vida, o peor aún de generaciones, se está yendo a la basura por la pandemia del COVID. Lo hemos dicho aquí, en el tema de la economía siguen sin reaccionar las autoridades. No digan que aquí lo escucharon, pero se está gestando una rebelión para abrir todos al mismo tiempo, con o sin permiso, y resistirse a ser clausurados si es necesario a la fuerza y todos unidos. Cuidar la salud y la vida es primordial, pero el conflicto social que se puede generar si siguen confiando en lo agachados de los empresarios locales, cuidado. Saludos.